El hombre que yo amo tiene algo de mí, la sonrisa ancha, pierna la mirada, tiene la palabra de mi nombre suyo, y es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y no olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve a un niño. El hombre que yo amo sabe que lo amo, y yo lo quiero loco, pero loco es mío. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la tira. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente, Él hace una fiesta, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suelta de mi alma y muero. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y no olvido todo, Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo, me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, y yo lo quiero loco, pero loco es mío. El hombre que yo amo, me da alegría, que nadie me dio. El hombre que yo amo, me da alegría, que nadie me dio. Gracias por ver el video